hola bienvenidos y bienvenidas sean todas todos a una nueva sesión de aprendizaje espero que se encuentren bien tomando todas las medidas de bioseguridad les saluda la licenciada merci del fina mejía guzmán laboro en la comunidad del volcán san jerónimo del municipio de piraera departamento de la empira en esta ocasión voy a compartir con ustedes un tema muy importante como lo es la comunicación global y vamos a desarrollar algunas expectativas las cuales son valorar la importancia de los medios de comunicación global que se tienen disponible en la actualidad para ser más eficiente cualquier actividad identificar las principales formas de comunicación global y comparar las ventajas y desventajas de la comunicación actual en relación a las pasadas así que exploremos observen la ilustración analicemos que encontramos dentro de ella tenemos o percibimos dentro de las imágenes muchas objetos o medios de comunicación como lo es el teléfono el radio y tenemos mucho más así que surge otra pregunta a qué se refiere la comunicación globalizada la comunicación globalizada son las distintas interacciones que se dan a través de diferentes medios de información así que la comunicación global es el contexto que generan distintas interacciones a través de diferentes medios de información los cuales constituyen medios de información y ese factor es primordial en el intercambio de conocimientos en áreas claves como la educación la salud y el crecimiento de los sectores económicos y también productivos la comunicación global está sustentada en el internet y en las comunicaciones junto con las distintas plataformas tecnológicas que hacen posible este intercambio de información ya que si no hubiese en esta no sería posible la comunicación global los medios de comunicación global son indispensables para la interacción global esto quiere decir que no podemos tener una comunicación global si no tenemos el medio necesitamos un celular inteligente o una computadora para que haya comunicación global los medios de comunicación perdón son instrumentos que están en constante evolución mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva son de manera personal los miembros como las personas la sociedad entera de lo que sucede alrededor sea de nivel político económico o social así que vamos a ver algunos medios de comunicación los cuales tienen ventajas y desventajas en primer lugar tenemos el celular inteligente el cual una de las ventaja es el manejo de múltiples aplicaciones mediante ellos nosotros podemos estar en distintas plataformas pero una desventaja de este es que puede ser un distractor ya que al poseer mucho entonces podemos estar en muchas cosas y no podemos concentrarnos en una sola tenemos en la otra 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 tenemos en segundo lugar la televisión es un bueno dentro de este encontramos programas interactivos pero la grande ventaja es que hay mensajes subliminales o negativos atrás de cada programa hay un mensaje o una ideología que se está transmitiendo así que siempre vamos a tener esto tenemos la radio la cual es una gran ventaja que bien económico pero poco tenemos en la otra tenemos en la otra tenemos en la otra tenemos en la otra tenemos programas educativos así que es bien corto tenemos la prensa la cual brinda información veraz y precisa pero la información es bastante limitada así que ya miramos estos medios de comunicación y cuáles son las ventajas y desventajas ahora veamos la forma de comunicación global tenemos los video chat red social mensajes de texto llamadas telefónica correos electrónicos tarjetas o cartas y conversaciones en persona sabemos que hoy en día contamos con muchas aplicaciones con las cuales podemos tener conversaciones cara a cara con muchas personas sin estar en el mismo lugar así que vamos a ver las ventajas de las comunicaciones actuales las comunicaciones actuales la ventaja que tienen es educar a través de los medios la comunicaciones actuales la comunicación puede ser en tiempo real y directos sin importar la distancia ni lo que pase hay comunicación no importa las fronteras uno se puede conectar pero también esto trae desventajas las cuales es bien peligroso si no se configura una la privacidad la privacidad que haya una suplantación de identidad puede ser adictiva devora gran cantidad de tiempo y la mayor parte de las personas se vuelven sedentarias y puede ser usada por los criminales para obtener datos e información de su víctima así que podemos ver las ventajas que debemos de tomar en cuenta para utilizar los medios de comunicación los medios de comunicación ya que estos pueden ser muy útiles pero también tiene grandes desventajas que deberíamos tomar en cuenta siempre para no caer en un gran error antiguamente los medios de comunicación eran muy básicos a diferencia de hoy en día como así o sea en hablando de tiempo atrás los periódicos manuales informaban el día a día una manera de comunicarse más rápida era el telegrama la radio proporcionaba a los oyentes información diaria el correo postal a través de la carta utilizaban pluma y papel o máquina de escribir para los mensajes del correo postal hoy en día todo eso ha cambiado porque en una sola aplicación nosotros podemos tener todo es decir ha aumentado tanto la comunicación global que estamos conectados con el mundo entero a una sola hora y podemos estar a tiempo real en cualquier lugar sin importar nada así que podemos decir que ha habido un gran cambio y es importante recordar que la comunicación global tiene medios y estos medios es el teléfono el internet la televisión la radio y las formas es el correo electrónico llamadas mensajes de red y tenemos ventaja y desventajas las ventajas tenemos que educar tenemos una conexión profesional es decir nos podemos conectar con todos nuestros colegas estudiantes con estudiantes docentes con docentes y así y una de las grandes desventajas es la privacidad y el gran riesgo que corre en las personas al proporcionar datos confidenciales a las redes sabiendo que están bastante vulnerables y tener algún problema ahora que ya sabemos que es la comunicación global vamos a realizar la siguiente tarea vamos a hacer este ejercicio en su cuaderno lea detenidamente y conteste en forma clara lo que a continuación se le presenta así que vamos a contestar en el cuaderno de forma clara y ordenada te queremos estudiando en casa y y y y y y y y y Gracias.